El monstruo de Trump 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 Papuchas, imaginen cuando la derecha, con decenas, cientos de miles de personas, se va hacia el palacio de gobierno con la pretensión de que haya allí una renuncia. El otro pueblo le sale al cruce, pero también están los que deben defender la democracia. No hay más remedio, no hay otro camino que esa defensa de la democracia. La responsabilidad de las muertes es de la derecha, que no quiere respetar lo que fue el juego democrático. Nosotros les vamos a demostrar que no solamente hay una cuestión geopolítica de interés de Rusia y de China, también, y es un orgullo para el pueblo mexicano, que López Obrador haya dicho lo que ahora vamos a compartir con ustedes. López Obrador tiene mucho más agalla que estos presidentes del profundo sur de nuestra América, que están aplaudiendo las decisiones de Trump y no se animan contra Trump. El que tiene la frontera, amenazado por el muro, atropellado permanentemente por el gobierno de los Estados Unidos, con enormes intereses, de México también, en los Estados Unidos es capaz de plantarse. Y me parece que esto honra la historia de México, la historia de los países que aman la democracia. Esto es extraordinario y vale la pena documentarlo para la historia. En materia de política exterior, apego a los principios constitucionales, que por algo están vigentes. Es parte de la historia de la diplomacia mexicana, que siempre ha sido ejemplar, reconocida mundialmente, la diplomacia de México. Intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias y respeto a los derechos humanos. Nuestro respeto a López Obrador, pero quiere algo que toca de cerca a los argentinos, que seguramente dará un golpecito en la sensibilidad de todas aquellas personas que están todavía en condiciones de pronunciarse por algo sensible. Van a escuchar ustedes un discurso del doctor Raúl Alfonsín, en el Capitolio, en el corazón de los Estados Unidos. El tema entonces era Nicaragua. El doctor Raúl Alfonsín, honrando a todo el pueblo argentino, decía... ...debería fundarse a nuestro juicio en los siguientes criterios. Primero, respeto del principio de autodeterminación de los pueblos, de acuerdo con las condiciones que le reconoce el derecho internacional actual, manifestado a través de la voluntad libremente expresada por la mayoría. Segundo, la plena vigencia de las democracias pluralistas. Tercero, la integridad territorial de cada país y la no intervención de cualquiera de ellos en las cuestiones internas de los demás. Estos últimos principios deben, a nuestro juicio, tener aplicación universal. Es decir, no deben significar la no intervención de unos mientras se acepta la intervención de otros. El doctor Alfonsín, diciendo lo que ahora López Obrador, diciendo lo que un presidente que se precie, una persona que verdaderamente ame la democracia, y sobre todo también ame a su país y lo que representa, ni hablar de lo que es la actitud del presidente actual en la Argentina, para no mencionar, porque les compete a ellos lo que significa Bolsonaro, todos a los pies de Donald Trump, para cargar contra Venezuela. El nombre de elecciones que ellos quieren, pretenden, que no hayan sido lo que tenían que hacer, pese al elogio de Jimmy Carter, ahora lo vamos a ver de Jimmy Carter por otro motivo, pese a lo que ha dicho Rodríguez Zapatero sobre esas elecciones, era el presidente de España, es también un estadista, estuvo allí, habló con la oposición, habló con el oficialismo, vio lo que pasaba, y en determinado momento en una conferencia de prensa, no hace demasiado tiempo, dijo esto, que me parece es un documento excepcional y ejemplar, para saber cómo fueron las elecciones en Venezuela. Y hay un prejuicio instalado. Hay un prejuicio instalado. Y le puedo decir una cosa, la vida y la experiencia política consiste sobre todo en desterrar los prejuicios. Y en conocer por uno mismo, como bien ha dicho el exministro Chico, simplemente conocer por uno mismo la verdad. ¿Es probable que lo sepa algún líder europeo mejor que el rector de la oposición de Venezuela? Sencillamente no es posible. Porque aquí tenemos un problema serio de conocimiento de la realidad. Me he pasado tantas veces, en tantas reuniones, incluso en cenas y comidas, explicando cómo se vota, cómo es la famosa máquina, la invulnerabilidad de la totalización desde la máquina, como lo viví en unas elecciones que hemos llegado al punto de que si gana la oposición, también el sistema electoral es fraudulento. ¿Y si gana el candidato Falcón el domingo? ¿Serán unas elecciones...? En fin, estamos, en mi opinión, en un absurdo muy claro. Por tanto, garantías electorales. El rector opositor. Rodríguez Zapatero. Me parece que alguien que está allí, que hizo una verdadera investigación, es un presidente de España, ex presidente, el que estaba revisando todo y junto a colaboradores muy importantes de todo el mundo, y la conclusión es que las elecciones marchaban muy bien. Quizás no fue tan enfático como Jimmy Carter, que desde el corazón de los Estados Unidos ha dicho que el sistema electoral venezolano es el mejor del mundo. ¿Lo puede creer? Aquí está. Jimmy Carter. El sistema electoral venezolano es el mejor del mundo. Durante el discurso anual en el centro Carter celebrado en la ciudad de Atlanta, en Estados Unidos, elogió públicamente el sistema electoral venezolano e incluso declaró que es el mejor del mundo. Jimmy Carter, que era capaz de decirle a Bush, ahí antes de los episodios que llevaron incluso al golpe de Estado en Venezuela, en esos mismos años, en aquellos tiempos de Irak, les decía esto que marca también la envergadura de ese hombre que ha defendido el sistema electoral de Venezuela y que tenía mucho para decirle a los Estados Unidos cuando en nombre del petróleo asesinan a cientos de miles de personas en Irak o donde se cuadre. Volvamos a Venezuela. Escuchemos a determinados líderes de los Estados Unidos en el 2002 cuando, como ahora, Mike Pence y senadores, etcétera, los republicanos, iban contra Venezuela para favorecer todo lo que estaba organizando el embajador Shapiro con el embajador de España, con el embajador de Aznar, con el globovisión de entonces y con la cúpula eclesiástica que funcionaba totalmente a la derecha en esa época. Todos ellos que celebraban después la caída de Chávez pensando, no sabiendo que el pueblo venezolano iba a salir a defenderlo y lo iba a poner otra vez a Chávez. Pero es muy interesante ver cómo la historia se repite porque si no vemos un poco de la historia nunca vamos a entender nada y este es un esfuerzo al que estamos obligados si es que queremos hablar con alguna mínima autoridad sobre lo que pasa hoy día en Venezuela. En Washington el secretario de Estado norteamericano Colin Powell expresó su preocupación por ciertas acciones del presidente de Venezuela. Hemos estado preocupados con algunas de las acciones del presidente Chávez y su comprensión de lo que es un sistema democrático. Por segundo día consecutivo altos funcionarios del gobierno de Washington expresaron su preocupación por la situación política en el país. El director de la CIA, George Chenet confesó estar especialmente preocupado por nuestro país. Obviamente Venezuela es importante porque es el tercero de la distribución de petróleo de petróleo. Todos ellos sumaban sus esfuerzos y sus voces que no había ganado limpiamente Chávez las elecciones no era un presidente legítimo también lo querían voltear el nombre de la crisis que pueden tener los países nunca les importa eso lo que les interesa es saber hasta qué punto van a poder manejar sus intereses van a poder manejar a los países. Venezuela es un caso atípico ni por asomo en la Argentina o en Brasil o en Chile en términos promediales existe la cantidad de gente que trabaja para la embajada de los Estados Unidos en Venezuela porque claro Venezuela es el que tiene petróleo de todos nosotros y entonces para Estados Unidos marca un interés muy especial por supuesto que le siguen comprando petróleo a Venezuela Venezuela lo bien que hace querés comprar te vendo petróleo Estados Unidos toma muchísimas medidas pero no la de dejar de comprarle petróleo a Venezuela vamos a dar una vueltita por casa a ver cómo andamos porque al hacerse nos fue todo el tiempo en este ridículo intento de golpe de Estado en Venezuela un personaje insólito que se puso a jurar en el medio de la calle y Trump diciendo ese es mi presidente y Macri escribiéndole desde aquí ese es el presidente que todos queremos es el presidente de la democracia y Bolsonaro y todos ellos es realmente abrumador lo que nos sucede así que metámonos un poquitito aquí porque a lo mejor hablan de Venezuela desde la Argentina y algún otro país pero particularmente desde aquí para no mostrar este número bien grande actividad económica en la Argentina noviembre la caída es del 7,5 de toda la economía 7,5 un país desfondado un país que se desploma un país cuya economía le está costando un enorme dolor a millones de argentinos que no comen que comen menos que han perdido calidad de vida que no pueden ni pensar en vacaciones que ganan cada día menos que se han resignado a una calidad de vida muy inferior a la que tenían hace apenas 3 años ya los gana a muchos la nostalgia la melancolía de aquello que era bien diferente por cierto a lo que ahora tienen que soportar claro en aquella época no había felicitaciones del Fondo Monetario Internacional como las que hoy hemos tenido mire esta tapa de quién es de Clarín no podía ser de otra manera el titular del Fondo Monetario Internacional felicitó a Nicolás Dujovne y a Guido Sandleri por las medidas para estabilizar la economía claro a ellos les va fantástico les va muy mal a los argentinos mire este título elogios del Fondo Monetario Internacional al modelo económico de la Argentina echa un vistazo al año 1998 el titular del organismo Michel Camdesi dijo que mantienen una férrea disciplina fiscal el mismo cuento de ahora y que el país tiene una historia para contar al mundo ahora tenemos una historieta que ni le cuento por eso invitó a Carlos Menem a hablar en la asamblea anual en consecuencia allí estaba el elogio para ese modelo argentino y también inmediatamente en esos años el elogio a Menem el Fondo Monetario Internacional quiere poner a la Argentina como ejemplo mire usted 1998 se empezaba a caer a pedazos el país es un país que enfrenta bien la crisis según el titular del Fondo Monetario Michel Camdesi por eso Menem irá como invitado especial a Washington y va a compartir el estrado con Bill Clinton se daba ciertos gustos Menem en aquella época como Macri que en cualquier momento también ha recibido una alfombra roja cena gente que se saluda no más bien un héroe para ellos ¿cómo no va a ser un héroe? si está desarticulando la vida de un país desfondando la economía de su país en nombre de las exigencias del Fondo Monetario Internacional y de los que prestan dinero internacionalmente pero el fondo siempre está y Clarín y la nación siempre están por supuesto título de la nación año 2000 el Fondo Monetario Internacional apoyó el ajuste de De La Rúa ¿quiere ver algo de película? Pino Solanas hizo una buena película sobre esta historia y lo va a ver a Candesís con Menem y van a sacarse una foto quizás ha visto esta imagen pero en este contexto siempre vale la pena verlo porque Candesís le dice eh fotografiarse con el diablo ellos saben que internacionalmente lo son entonces mire que curiosidad esto que vamos a apreciar Candesís Menem filmados por Pino Solanas Fondo Monetario homenajeaba Menem en Washington por el milagro argentino dependa para mí para mí también ni por nada si no sé no sé no sé no sé no sé me parece que ya le dije que una foto con el diablo siempre peligrosa no no por favor por favor por favor como dice eso de usted mismo el diablo lo son por supuesto mire todo lo que son capaces de hacer 1998 1999 hoy siempre con los diarios que funcionan mucho adentro de la embajada de los Estados Unidos si usted echa un vistazo a Argen Lick el libro de Santiago O'Donnell o a Politik Lick el otro libro de Santiago podrá ver como estos dueños de los diarios y tantos personajes de la política y tantos periodistas viven siempre dentro de la embajada de los Estados Unidos les dan una copita les sirve una cosa muy rica y se sienten como dueños del mundo se sienten que pertenecen es una cuestión aspiracional y después cuentan en los diarios lo que a los dueños les interesa ¿sabe lo que es el Fondo Monetario Internacional hoy día? es un grupo de bandoleros de escaso prestigio en muchos países como en las películas de norteamericanas está una foto pegada en los árboles y dice wanted buscados estos tipos son buscados pidieron disculpas al mundo en algún momento por todo el desastre que habían hecho a ver que países le piden al Fondo Monetario Internacional ¿cuantos usan al Fondo Monetario? actualmente tienen este programa Irak Jamaica y Kenia de esas tres naciones la única que usó parte de los fondos es la primera Irak que tomó unos 2.000 millones de los más de 5.000 millones que puede utilizar hasta julio del año próximo bueno después hay otros países que toman algo Colombia México pero la Argentina bien lo decía Melconian la Argentina era un bocato di cardenale para el Fondo Monetario Internacional ¿o no? muy rápido de reflejo el presidente llamó al Fondo y tienen de cliente a Costa de Marfil a Guinea a Egipto ¿cuándo apareció Argentina? es un bombón ¿cuándo apareció Argentina? es un bombón sí un bombón pero por dentro del bombón viene el papel que debería envolverlo la realidad ahora el Fondo Monetario Internacional nos anuncia el diario Clarín para que vayamos tomando recaudos insiste es un informe técnico vaya a creer usted que tiene que ver con la codicia de siempre con los negociados el Fondo Monetario Internacional insiste en que se suba la edad jubilatoria y se reduzcan los saberes ¿dónde están los discursos aquellos de los viejitos ¿se acuerda? cuando les hablaba desde una especie de Rindel Luna Park a todos los viejitos muchos de los cuales aplaudían y algunos serán caprichosos y todavía seguirán aplaudiendo quizás no no son los de la mínima por cierto y y por suerte me parece que muchos están tomando nota ajuste ajuste en todo sentido con pocos ganadores por ejemplo las empresas que dan luz aunque se les corta a cada rato quiero mencionar al margen del caos que se vivió antes de anoche en la ciudad del corte de luz en muchos lugares en La Plata en el policlínico San Martín sucedió algo que no debe pasar inadvertido algo que es una maravilla se cortó la luz durante tres horas y fallaron los elementos sustitutos entonces los médicos y los enfermeros tuvieron que manualmente salvar las vidas de los bebés fueron horas dramáticas de los padres que estaban viendo lo que pasaba a oscura entre las nueve y pico de la noche y casi la una de la mañana eso se vivió en La Plata como consecuencia de ese corte que en nuestro caso padecíamos en la ciudad de Buenos Aires por ejemplo con el fastidio de quedarse en el ascensor de tener que bajar por las escaleras de no poder transitar en la ciudad porque verdaderamente la situación era invivible pero había vidas que se estaban salvando en ese policlínico así que queremos que no pase esto fuera de su conocimiento que sepa de ese heroísmo mire vamos a escuchar a Marta Márquez que es la presidenta de SICOP la asociación sindical de los empleados de la salud de la provincia lo más grave es tener que dar asistencia respiratoria manual a quienes que están dependiendo de la asistencia respiratoria que tiene que ver con la energía eléctrica y en esta situación teníamos a bebés en la neo del hospital y también a pacientes adultos en terapia intensiva en un marco donde no se veía nada no se veía nada estaban en una situación extrema por eso vale la pena siempre pasar por el lado de lo que significa la hipocresía que tan bien recogían los medios y que tan bien usaban los que entonces eran candidatos escuchalo Macri un poquitito al lado de María Eugenia Vidal hablando sobre los cortes de luz decenas de miles de personas que sienten que han sido abandonadas a su suerte sin energía y con todo lo que eso significa en la vida diaria porque uno no puede vivir si no tiene energía en su casa la gente se siente abandonada desprotegida están seriamente perjudicando a cientos de miles de personas con lo cual creo que el proceso de inversión espero escuchar anuncios concretos de parte del gobierno nacional en breve acerca de cómo va a restablecer un programa de inversión en las empresas de distribución tal que en el correr de los próximos años restablezcan un nivel de calidad en su servicio tenemos un gobierno que en vez de construir soluciones que incluyan que la gente viva mejor a través de mejores servicios siempre busca responsables y tenemos un gobierno sin capacidad de respuesta cuando uno no invierte las consecuencias están a la vista si no entrar en la línea de lo que siempre el gobierno propone es buscar un responsable un culpable en vez de hacerse cargo de algo que todos todos sabemos que acá el único responsable es el gobierno nacional Podemos seguir escuchándolo a Macri un instante solamente cabe la reflexión de que las empresas nunca invierten antes porque las tarifas eran muy bajas y ahora porque las tarifas son muy altas ¿por qué no invierten? ¿por qué le tiene que pasar a Buenos Aires a La Plata lo que sucedió? ¿por qué se corren peligros de vida si ahora están ganando todo el dinero del mundo? Todo el dinero que le quitaron a la gente que le quitaron a usted del bolsillo y se la dieron a los amigos que tiene Macri en las empresas que dominan el tema de la energía en la República Argentina un poquitito más de aquel Macri ¿se apagaron la luz? ¿está todo bien con la compañía? No, no está bien porque yo siento que esto fue una falta de respeto hacia los argentinos haber apagado haber apagado el obelisco y que bueno claramente esto no es de Nor y de Sur esto es una decisión del gobierno nacional nadie se puede engañar al respecto todo el aumento que nos han hecho a nosotros es plata para el gobierno nacional no es para las empresas así que bueno lamento que se sigan conduciendo de esa manera no creo que esa sea la forma de construir esa es la diferencia y el enojo era para el gobierno nacional es decir para el Estado no para las empresas como ahora ahora el dinero se le da manos llenas a las empresas ya lo llevan fuga de capital 60 mil millones de dólares viva la cara de ellos la verdad viva la cara de ellos porque han sido habilitados por una democracia que tenemos que respetar todo este año y todo el tiempo que sea aún si vuelva a ganar Macri aunque parecería que solamente vía el fraude una cosa así podría ocurrir pero puede ganar y serían más años y se lo van a bancar la gente se lo está bancando aún los que sufren los que padecen los que se quedan a oscuras en los hospitales madres corriendo detrás de los médicos que llevan manualmente a los bebés de un lado a otro para ver si les pueden salvar la vida en cortes que sí son extremos de luz pero la mentira siempre es un capital para ellos inventaron una palabra fake news para poder hablar de la mentira de otra manera de la mendacidad cambiar fake news suena a inglés suena a dropa passing qué sé yo esas palabras que ellos utilizan y que nosotros repetimos y que son también parte de esa colonización que establecen bueno vamos a estar a full aquí con los trabajadores de la televisión pública que han hecho algo muy ingenioso Mac Canalla Lombardi es un comprobado mentiroso una mentira tras otra pero es muy bueno desnudarlo y lo han hecho con un ingenio propio de gente que trabaja en televisión así que veamos aparte de este gobierno a los que terminaron con la información pública o quieren hacerlo para que todo gire en torno a lo privado a los cuales les están entregando sabe usted absolutamente todo desde hace tanto tiempo señor Hernán Lombardi 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 nosotros estamos muy orgullosos estamos en plena transformación estamos en plena transformación ajuste y vaciamiento canal vacío 15 meses que no le aumentan el sueldo a los trabajadores considerando que ganaban 50% más que la actividad privada tenía una lógica falso los salarios los fijaba hasta 2016 la paritaria a partir de lo acordado en ATA la asociación de teleradiodifusoras argentina la cámara privada de la actividad los convenios de la TV pública son los mismos de los canales privados todas las ficciones que llegan son todas de afuera en el canal en general no se produce absolutamente no se produce mucho pero son todos de afuera ¿no? ¿Marginal 2 te parece? ¿Marginal 2? fue coproducción por nosotros falso es una villa el Marginal 2 fue producido íntegramente por Underground la productora privada cuéntame lo que pasó esto el ante año todo el año 110 capítulos cuéntame se produjo hace dos años antes de la renuncia del director ejecutivo Horacio Levín y fue la única serie producida en el canal durante esta gestión considerando que tiene tres veces más empleados que Telefe por ejemplo hay una deformación falso la TV pública nunca tuvo más empleados que Telefe en 2017 tenía 1039 trabajadores frente a 1100 de Telefe en 2019 hay 827 empleados en la TV pública nosotros tenemos que administrar bien Florán antes que nada tenemos que administrar bien los recursos de todos tercerizan tareas que podrían realizarse internamente en el canal las toman empresas privadas por contratos millonarios es el caso de Merced Argentina que cobró un millón cuatrocientos mil pesos para hacer funciones de nuestro departamento legal tenemos que administrar bien los recursos de todos Lombardi contrató con sueldos altísimos a familiares de funcionarios como María Piccolomini entre 2015 y 2017 esposa del actual vicejefe de gabinete Andrés Ibarra entera muy activos tras cuatro meses de paro y permanencia la justicia decretó ilegales suficiente tiene todavía alguno más es ingenioso pero les asiste la razón les asiste la verdad frente a este verdadero canalla que tanto daño le ha hecho a nuestra profesión a la credibilidad de periodistas que nunca podrán recuperar quizás imagen frente a una opinión pública a la que él les entregó sus honras diciendo cualquier cosa sobre lo que ganaban que era absoluta mentira bueno como todo esto que ha demostrado la gente de la televisión pública por eso digo si lo miramos a Macri en sus mentiras de antes de ahora y las que vendrán mañana o pasado si apreciamos a este canalla Lombardi manejando los medios de comunicación de la República Argentina si apreciamos el nivel de entrega del país que se pone de rodillas frente a los Estados Unidos por todo y frente al Fondo Monetario Internacional si pensamos que todo lo que han hecho nada más es pasar la gorra porque no generaron un peso de ganancia para la Argentina porque no han generado trabajo y viven esperando todavía una buena cosecha para salvar un poco las papas si pasa todo esto uno dice ¿cómo va a ser esta gente para ganar? ¿cómo va a ser esa derecha infame que ha transferido todos los recursos posibles de los que menos tienen a los que más tienen para ganar las elecciones de 2019? bueno vía el fraude y de esto habla también José Luis Gioja ¿tiene miedo al fraude? sí la verdad que sí yo tengo miedo a cualquier cosa porque las cosas que veo que hacen no tienen límite entonces me parece que hay que estar muy atento todas las cosas que aparecieron después de la elección que hicieron con con todo el tema este de los trolls esta empresa inglesa que se metió bueno hay que estar muy atento con la producción de Lautaro Maizlini y Julián Capasso la producción ejecutiva de Leandro Gabriele y la conducción de Luciana Rubinskas les decimos hasta mañana si Dios quiere gracias 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 ¡Gracias!